Este es el parque de cañaventa de Avechuco. Necesita urgentemente una rehabilitación, ya que sus condiciones no son las mejores para que jueguen los peques por su estado y por el peligro que conlleva. Nuestra idea es hacer una mejora en esta campa, ya que reúne los requisitos para que sea un parque adecuado tanto para mayores como para pequeños. Os proponemos estas ideas de juego, de reciclaje y de zona natural que entre todos tenemos que cuidar.